¡Sacar de circulación los billetes de 100 bolívares en las próximas 72 horas y dar un plazo prudente para que quienes posean billetes de 100 bolívares lo declaren ante la banca pública y ante el Banco Central de Venezuela! Y le he dado la orden al general en jefe padrino, al mayor general Néstor Reverol Torres de cerrar inmediatamente todas las posibilidades terrestres, aéreas y marítimas para que no regresen esos billetes que se los llevaron y ellos se queden con su estafa en el exterior. ¡Gracias! ¡Gracias!